Con un mechero bastaba. Hubiera sido poco interesante, ¿no crees? Bien nota. Vamos, fijo que el billete era una fotocopiada. ¿Qué nos hacemos? Prueba no de esto que está muy llenado. Nada, paso. Joder, niño. La leche, pero eso no es... Este gastón es mucho rival para ti, Montero. ¿Por qué dices eso? No, no sé. ¿Cómo te la tiraste antes del karaoke? ¿Qué pasa? Bien. Tengo que contarte una cosa. Es gastón. Oculta algo. ¿Cómo que oculta algo? Es un presentimiento solamente, pero creo que está metido en algún tipo de delito. Todavía no sé cuál es, muy bien, pero... ¿Por qué no dejas ya de hacer el imbécil? ¿Ahora Gastón es un criminal? ¿Tú te das cuenta de todas las chorradas que están saliendo por tu boca? Hola. Siento llegar tarde, pero acabamos de terminar el videoclip. Bueno, Mancilla, contigo quería hablar. ¿Va todo bien? Sí, perdona, David. No es nada, es una falsa alarma. ¿Conoces a Mancilla? Sí, sí, de comisaría, ¿verdad? ¿Está a punto de firmar con una discográfica? No me digas. ¿Es cantante? Sí, sí, en bruto. Por cierto, ¿qué tal el vídeo? Bien, yo creo que ha quedado bien. Un pelín arriesgado, pero... Yo creo que ha quedado bien. Luego, si queréis, os lo pongo. ¿Es este? Lo vemos ahora, ¿no? ¿Ahora? Es que hay mucha gente, ¿no? Amigos, atención, por favor. Esta noche os quiero presentar a una futura estrella de la música. Bueno, está bien, no he escuchado nada de lo que hace este tío y apenas le conozco, pero no sé, me cae bien. Y tiene un gran punto a su favor. Todavía no me ha pedido pasta. Os presento a Javier Morcilla. ¡Mansilla! ¡Mansilla! Javier Mancilla, que nos presenta su videoclip Soy el nuevo inspector. En la fría noche yo salgo patrullar Las calles son mi casa, el peligro es muerto Los delincuentes no tienen salida Conmigo el delito ya no tiene calidad Soy el nuevo inspector Le he dejado a tu sector El nuevo inspector Me toca la brigada y él tiene más salida Le he dejado a tu sector No hay caso que se me resista Investigando no se me escapa una pista Ni el CSI ni los del comisario Aquí no queda libre ni el hombre del saco Soy el nuevo inspector La ley que ha dejado a tu sector El nuevo inspector Me toca la brigada y él tiene más salida Y él es el nuevo inspector De todas las caras y él tiene más salida No hay caso que se me resista Ahora me llame a donde se vive El nuevo inspector La ley que ha llegado a tu sector Soy la de Chachinque Soy la de Chachinque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!